Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aida, soy licenciada en nutrición y bienvenidos al Nutrimomento de hoy en donde les traigo una receta de unas galletas que a mí me gustaron muchísimo y que la verdad fueron un invento por las circunstancias. Ustedes saben que por mi hipoglicemia reactiva yo evito lo más que se pueda el ingrediente azúcar. Y con eso ya no tengo problema, estoy acostumbrada, pero empecé también con un problema de colitis muy intenso y el gluten no me hacía nada bien. Entonces estaba desesperada porque los productos que encontraba sin azúcar tenían gluten y los que encontraba sin gluten tenían azúcar. Mi mamá me dijo, no te preocupes, vamos a ver qué inventamos para poder acompañar el cafecito o de repente el postre y la verdad me gustaron bastante. Yo sé que más de alguna persona va a estar en mi situación y espero que les sirvan y que les gusten muchísimo. Si te gustan estos videos no se te olvide suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te avise cada que yo suba video. También puedes seguirme en cualquiera de mis redes sociales. Estoy especialmente activa en Instagram y Facebook. Y sin más preámbulos, vámonos a la receta. Para estas deliciosas galletas necesitaremos 100 gramos de harina de maíz 80 gramos de harina de arroz 25 gramos de harina de avena Que la puedes hacer tú mismo, simplemente licuando hojuelas de avena. Si no tienes harina de avena no te preocupes, puedes poner 105 gramos de harina de arroz y omitir la avena. También te quedarán deliciosas. 2 huevos 2 cucharadas de aceite de canola 2 cucharadas de mantequilla 1 cucharada sopera de polvo para hornear 1 cucharada de vainilla Y para endulzar, yo estoy utilizando fruto del monje con eritritol 55 gramos Pero si tú utilizas sobres de esplenda serían 12 sobres. Además necesitaremos un cuarto de taza de agua tibia. Lo primero que haremos será mezclar los ingredientes húmedos. Así que coloque en un bowl los huevos, la vainilla, el aceite y la mantequilla derretida. Una vez mezclados, agregamos el edulcorante para que se disuelva muy bien. Seguimos con los ingredientes secos. Con ayuda de un colador o un cernidor, vamos a cernir las harinas para que queden finitas. Empezaré por la de maíz. Luego intenté con la de avena, pero la verdad con su fibra no tiene mucho sentido. Y terminé con la de arroz y el polvo para hornear. Revuelve todo lo seco y llegó el momento de agregar los líquidos ahí mismo. Con tus manos muy limpias o usando guantes, ve amasando para integrar perfectamente. En este punto es donde agregué un cuarto de taza de agua tibia. Pero agrégala poco a poco para que le vayas calculando y la masa quede con la consistencia ideal. Hice un cambio de guantes por unos que me quedaran menos grandes. Y continuamos amasando durante aproximadamente 5 minutos. Aquí te voy mostrando cómo va cambiando poco a poco la consistencia de la masa. Te puedes ayudar también amasando sobre una superficie limpia. Una vez que tenemos la masa lista, procederemos a taparla con una bolsa de plástico. Y la dejaremos reposar por 20 minutos. No olvides taparla porque esto evitará que se reseque. Una vez transcurrido el tiempo, verifica la consistencia, solo para comprobar si hace falta agua. Pon a precalentar tu horno a 180 grados durante 20 minutos. Ahora viene la parte divertida que es formar las galletas. Toma una parte pequeña de la masa y forma una bolita. Deja tapado el resto para que no se reseque. Y con ayuda de una bolsa de plástico y un rodillo, aplánala tratando de que quede el mismo grosor en toda la superficie. Yo estoy dejando aproximadamente 3 milímetros de grosor. Y eso es lo que te recomiendo. Ahora con un cortador de galletas las iremos formando. Colócalas en una charola previamente engrasada con un poquito de aceite o mantequilla. Continúa con el resto de la masa sin desperdiciar los bordes. Con esta masa, este grosor y este cortador, a mí me salieron 50 galletas. Una vez formadas las galletas y precalentado el horno, baja la temperatura a 150 grados. Si tu horno tiene forma de poner calor arriba y abajo, no será necesario girarlas. Pero si ves que solo se están cociendo por la parte de abajo, puedes voltearlas cuando creas conveniente. Te recomiendo no dejarlas dorar porque se vuelven más duritas. Yo las prefiero con un color parejito. Dependerá de la potencia de tu horno, pero aproximadamente en 40 minutos tendrás listas estas deliciosas galletas. Mira qué bonitas se ven y saben muy ricas. Déjame en los comentarios qué forma les darías tú. Y qué tal, así es como quedan. La verdad, a mí me gustaron mucho. Espero que también a ustedes les guste y que les sirva esta receta. Si preparan algo de este canal, no se les olvide subir una foto utilizando el hashtag NutriMomento. También pueden enviármelo directamente a mis redes sociales. Y a mí me encanta recibir esos mensajes, de verdad me alegran el día. Déjame en los comentarios qué otros temas te gustaría ver aquí en el canal. Qué otras recetas te gustaría que preparáramos. Y si te gusta este tipo de contenido, no se te olvide suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba video. No se te olvide también seguirme en todas mis redes sociales, regalarme un me gusta y compartir este video con esa persona que tú creas que le pueden gustar estas galletas. Muchísimas gracias, que estén muy bien y que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo NutriMomento. Chao. Chau.